Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockPK. Hoy estamos todos muy felices porque ya hace unos días salió un nuevo formato, un nuevo evento dentro de Magic Arena que creo que es la primera vez que realmente dan un apoyo y un regalo de verdad a los jugadores que están comenzando, bueno, y a los que no están comenzando también en Magic Arena, con este evento que se llama Salta a la Acción. Os digo un poco en qué consiste y mi opinión sobre este tipo de evento, ¿vale? Salta a la Acción, en inglés se llama Jump In, porque pretende, vamos a entrar en él, pretende recordarnos a los formatos o eventos Jump Start que ya hemos vivido el año pasado y este año durante el verano. ¿Qué era Jump Start? Jump Start era un nuevo formato que se inventaron el año pasado, en el cual te daban dos sobres, cada uno de 20 cartas, pero el sobre es aleatorio, preconstruidos. Es decir, con una estrategia ya en solo 20 cartas ya digamos predefinida, juntar los dos sobres de 20 cartas y te sale un mazo jugable de 40 cartas para jugar con otras personas. Y diréis, bueno, ¿y esto por qué favorece a la gente que está empezando o por qué no? ¿O qué opinas sobre este tema? Creo que ya cuando salió Jump Start, por cierto, os digo el precio, ¿vale? Lo tenéis ahí, 1000 de oro o 200 gemas, ¿vale? Ahora hablamos sobre el tema del precio y la recompensa, el premio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando salió Jump Start en su momento, el año pasado, me pareció una idea genial. Concretamente en Magic Arena salió para histórico, nada más para el formato histórico. No valían para formato estándar, pero me pareció una gran idea porque era una forma de, primero, sin tener que pensar ni complicarse la vida, tú puedes quedar con unos amigos, porque estos sobres también nos venden físicos en tiendas para que podáis comprarlos y jugar en vuestra casa con ellos, con amigos o lo que sea, ¿no? Pero incluso en Magic Arena simplemente, en una forma muy fácil de, sin tener que complicarse la vida, sin tener que tener un mazo entero, ni tener que hacer un draft, que a veces es complicado y mucha gente no sabe muy bien cómo funciona, te dan dos sobres, los juntas y ya tienes un mazo ale para jugar y listo, ¿no? Bueno, Jump Start siempre ha costado 2000 de oro, ¿vale? 2000 de oro o 400 gemas y te daban dos sobres, bueno, que esos sobres pues tenían una rara cada uno y luego te daban una recompensa de una rara por cada victoria, hasta un tope de dos victorias. Puedes jugar 100 veces si quieres con estos mazos, pero solamente te dan recompensa las dos primeras victorias. Sin embargo, en este Jump In, llamado en español Salta a la Acción, que salió hace nada, hace unos poquitos días, que aún no sabemos la fecha en la que concluye, yo intentaría aprovecharlo, ¿vale? Mientras esté activo, no han dicho cuándo concluye. El caso es que esto es un gran invento. Este cuesta solamente, como estáis viendo, 1000 de oro, nada más, pero no da dos raras, ¿vale? La recompensa es únicamente una carta que es infrecuente, ¿vale? O sea, poco común, pero que tiene un 5% de probabilidades de subir a rara o incluso mítica. Es decir, que una de cada 20 veces que hagáis un Salta a la Acción, un Jump In de estos, una de cada 20 veces os va a salir de premio de recompensa una rara, ¿vale? Lo cual está bien. Entonces, echad cuentas. Yo pago 1000 de oro por este evento y me dan dos sobres. Y ahora os digo, estos sobres que os dan, ahora os explico cómo va. Cada uno de ellos contiene siempre una rara y a veces incluso una mítica. O sea, es decir, que te están vendiendo por 1000 de oro dos raras. Cuando normalmente, si tú vas aquí a la tienda, si tú vas a la tienda y compras un sobre, vamos a comprar un sobre cualquiera de, bueno, no lo voy a comprar, fijaos que no tengo oro, tengo 1500 de oro, tengo oro justo para jugar este evento, que es lo que quiero que veáis. Si vamos a la tienda y vemos los sobres, cada sobre vale 1000 de oro. ¿Y cuánto viene un sobre? Viene una rara, que puede ser mítica, ¿vale? Pues vale 1000 de oro una rara en Magica Arena. ¿Qué es lo que pasa con este evento? En este evento, por 1000 de oro te dan dos raras. De hecho, hay algunos sobres que en lugar de llevar rara llevan mítica. O sea, es decir, que te están dando por el precio de 1000 lo que normalmente te dan en dos sobres, más luego las cartas extras que vienen. Así que, como os digo, es la primera vez en la historia de Magica Arena que están regalando cartas, ¿vale? Realmente a un precio barato para que la gente se meta en estándar y tenga una forma barata. Primero, de divertirse, ojo, porque al fin y al cabo Jump In salta a la acción. Creo que es un evento que es divertido, fácil y sencillo para... Tengo 10 minutos, tengo 15 minutos. Venga, va, me hago un Jump In, que son 1000 de oro. 1000 de oro que me he ganado en las misiones de antes. O sea, 1000 de oro los ganas al día. Cada día te ganas 1000 de oro en misiones, ¿vale? Entonces, cada día te vas a hacer un Jump In y te van dos raritas, más unas pocas comunes y poco comunes con esos dos sobres de 20 cartas cada uno. Y vas construyendo tu colección de estándar poquito a poco a la vez que te diviertes. Es la mejor inversión posible. Creo que esto es muy buena idea. Y creo que deberían hacerlo también con el formato histórico, que es bastante inaccesible para la gente, porque son colecciones las que forman histórico más antiguas, es más difícil tener esas cartas, son muchas cartas y, bueno, es una forma de construir tu colección, ¿no? Bueno, entonces, lo que os decía. Ahora os cuento. Cuando tú juegas un Jump In, un salta a la acción, funciona igual que un Jump Start. Te dan a elegir entre tres sobres y tú eliges uno de esos tres sobres. Y luego te dan a elegir entre otros tres sobres. De modo que te salga un mazo razonable, que no tenga más de dos colores y, bueno, que sean, digamos, compatibles el primer sobre con el segundo sobre. Y ya digo que, bueno, por cierto, todos los listados de todos esos sobres son públicos, son... se conocen, son conocidos. Los podéis buscar en Google. Si ponéis Jump In Content en Google, Magic Arena, Jump In Content, os va a salir el contenido de esos sobres para que los podáis comprar. Es que no lo voy a poner aquí en pantalla ni os lo voy a explicar ni nada, porque son como cien, más de, yo que sé, unos cien sobres distintos posibles, ¿no? Que si la estrategia blanca de no sé qué, la estrategia verde de no sé cuánto, la verde blanca de no sé qué, o sea, hay cien sobres distintos. Y luego, claro, las posibles combinaciones de dos sobres, al final, son cientos de posibles de combinaciones, ¿no? O sea, nunca vais a enfrentaros a un mazo igual y nunca vais a jugar un mazo igual, ¿no? Venga, vamos a jugarlo para que lo veáis. Vale solamente 1000 de oro. Y, como veis, te presentan tres tipos de sobres. Licántropos, Trasbos, Espíritus. Y, bueno, tú eliges, uff, ¿veis? Si, por ejemplo, aquí elijo rojo-verde, en los siguientes tres sobres no me van a dar nunca a elegir entre un tercer color para que el mazo sea consistente, porque un mazo de más de dos colores no va a funcionar porque no vas a tener las tierras necesarias. Creo que voy a jugar Espíritus. Azul-blanca, me suena guay, me suena bien. Vamos a confirmar la elección, vamos a jugar Espíritus. Y en el segundo sobre, ¿veis? Nos dan sobres azules o blancos para complementar el primero. Instruidos, nos dan una pista, lleva a contactar con otro plano. O sea, tema de dados, de robar cartas, parece ser que va a ser un poco el tema de robar cartas, seguro, ¿no? Estímulo, cartas que tienen estímulo, que si pagas ese estímulo hacen más cosas. Y luego el blanco, la mina perdida de Fandelver. ¿Qué es la mina perdida de Fandelver? Es una mazmorra, temática de mazmorra. Ya sabéis que hubo una colección que se llama Forgotten Realms, basada en Dungeons & Dragons, esa colección. Y había cosas de mazmorras y tal. Creo que mazmorras no encajaría mucho con nuestra estrategia. Y esto no me acaba de convencer. Creo que voy a elegir la estrategia Estímulo. A ver si no nos arrepentimos de ello. Y ya hemos elegido los dos sobres. Espíritus y Estímulo. Espíritus, Estímulo. Estímulo espiritual. Oh, Estímulo espiritual, qué nombre más guapo. Podrían haber cambiado el nombre y haber puesto aquí Espíritu... Estímulo espiritual. A ver qué contiene el mazo. Vamos a ver las raras que lleva. Es que no me sé los listados, no me he puesto a mirarlos. Vamos a ver qué raras lleva. O a ver si tenemos suerte y era uno de los sobres que tenía Mítica. Vale, primera rara, Denik, Aprendiz Piadoso. Que tiene la habilidad de Perturbar. Una carta bastante buena para este tipo de formatos. Ya veis que el mazo tiene 40 cartas. Las tierras básicas te las incluyen ellos el juego de forma automática. ¿De acuerdo? Calcula, en base a los colores que llevas, qué tierras necesitas. Vale, y la otra es Cronista del Yelmo de Coral, que no me hace demasiada ilusión. Pero bueno, al menos es ventaja de cartas, ¿no? Vale, pues esas dos raras nos han venido. No hemos tenido la suerte de que nos cayese un sobre de Mítica. Tampoco me he puesto a analizarlo, ¿vale? Podríamos buscar los sobres que tienen Mítica y haberlo forzado. Pero tampoco importa mucho. Voy a cambiar... Ay, no te deja cambiar la imagen del mazo. ¿Y las fundas? No, tampoco te deja cambiarlas. ¿Las protectores? Bueno, pues nada. Vamos a jugarlo, venga, va. Espíritus estimulados. Vamos a jugar. O, bueno, espíritus estimulados o estímulo espiritual. Son los dos posibles nombres para este mazo. Venga, va. Y juegas contra otra persona que ha hecho exactamente el mismo proceso. La cuestión es que por solamente mil de oro nos hemos llevado dos raras. A mí, por ejemplo, este evento en particular, pues no me viene bien. Me viene bien porque yo ya tengo cuatro copias de casi todas las raras del juego y de casi todas las Míticas. Entonces para mí es casi una pérdida, ¿vale? Esto está bastante bien. Siempre que juego algo con estímulo, pongo un token 2-2 volador. Pero como no tengo nada con estímulo en mano, me lo voy a guardar. Creo que esta mano es jugable. Por cierto, tienes un mulligan gratuito. Aquí siempre que robas descartas, le pones un contador más uno-más uno, ¿no? Venga, me voy a quedar. Esto gana más uno-más uno siempre que descartes una carta de espíritu o una carta con perturbar. Así que nos vamos a descartar alguna carta con perturbar. Más uno-más uno y dañar dos veces tampoco me parece que sea la bomba. Me voy a guardar el nido de Dracos hasta que lo podamos jugar con estímulo. O hasta que tengamos cartas con estímulo en mano. Vale. Venga, vamos con esto. Y me voy a descartar esta carta que tiene petizar, cuidado, desprofetizar. Esta es la que tiene perturbar. Venga, sí, lo vamos a hacer. Me descarto una carta con perturbar, por tanto le ponemos un contador a esto. Y tenemos un 2-3. Y ahora siempre que descartemos un espíritu o una carta con perturbar, ponemos un contador más uno-más uno aquí. Va a ser difícil que descartemos muchas más cartas, pero bueno, podemos intentarlo. Y esto se perturba por 5. Pero bueno, me parece un comienzo razonable. Ojo que tenemos una mano bastante floja ahora que me fijo. No tenemos nada que nos interese jugar realmente. Vale, el rival de momento ha jugado dos islas. ¿Podría ser que jugase un mazo como el nuestro? Podría ser. Esta carta es un atraco, ¿eh? Más uno, más uno y dañar dos veces es mucho daño. Este bicho pegaría de 6 con esta carta. Es decir, podemos pillar por sorpresa al rival. Lástima que este turno es perdido. En este turno no hemos jugado ninguna carta. Bueno, el rival tampoco ha jugado nada en el primer turno y en el segundo turno. Azul-verde, vale. Azul-verde y arco élfico. Que cuando entra en juego tiene que pagar dos adicionales. Y si lo hace, crea un 1-1 y le equipa el arco élfico. Y sería un 2-3 también, efectivamente. Bueno. Roba-descarta, vale. Si nos descartamos una carta que sea espíritu o que tenga... O que tenga Perturbar, esto ganaría un contador más uno más uno. Creo que vamos a atacar. A ver si quiere bloquear el rival. Si quiere bloquear, nos gastamos la embestida de calla. Aunque también podríamos no gastar nada. Es que esto tiene alcance. Es muy molesto. Venga, va. No voy a descartar, no voy a hacerlo. Vamos a hacer esto con estímulo. Venga, vaya. Así ponemos un 2-2 que vuela. ¿Sabéis cuál es el problema? Que tiene un 2-3 al alcance. Este bicho nos bloquea a nuestras voladoras. Pero bueno, venga, va. Ya tenemos esto. Es que gastar el turno en jugar la embestida de calla era un poco pobre, ¿no? Era, bueno, pues no juego nada. Simplemente te mato tú este cuando... Bueno, al fin y al cabo es un bicho. Es un token que podremos matar más adelante de alguna otra manera, ¿no? Espero. Lo malo es que con el 2-2 aquí no podemos pasar. Al este buscaba tierras, ¿no? Con estímulo. El rival también, por cierto, está jugando un mazo de estímulo, ¿eh? Ah, y ataca con el 2-3. Genial. Nos viene genial porque se quita del medio. Y podemos atacar con este token 2-2. Está bastante bien. Y ojo cuando vea el 3-6 este que gana imbloqueable. Vale, voy a jugar la segunda llanura para tener 2. Y yo creo que el 3-6 merece la pena. Vamos primero a atacar. Voy a atacar únicamente con la voladora y nos quedamos con este bloqueando a sus bichos. Y le vamos a meter a este señor pino en mesa. Nuestro rival que cuando lo vea va a sentir el miedo. Vale, nos dequeamos 3 cartas a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos en el mazo cartas que se pueden perturbar, como este Denik. Que entra en juego como un 3-2-vuela si lo perturbas. Y tenemos cartas también con... No solamente con perturbar. Bueno, sí, creo que sí solamente con perturbar. A lo mejor me estoy columpiando. Sí, sí. En principio no creo que tengamos cartas que podamos jugar desde el cementerio. Lo que tenemos son cartas con perturbar y cartas con estímulo. Es lo que os quería decir. Vale, el rival también llega ya al coste 5 y nos mete un 4-4-vuela. No está mal. Ya es un problema un poquito mayor. Pero estoy tranquilo gracias a esta carta. Estoy tan tranquilo que atacamos con el 3-6 tranquilamente. No creo que vaya ni a bloquear. Yo le podría haber dado inbloqueable y no lo he hecho. Es como que le estoy diciendo al rival, venga, sí, tú bloqueame, bloqueame. Que te llevo por delante. Me sorprendería que bloquease. Sí, nos bloquea, sí. Bueno, pues gastaremos el mana en darle más 1 y más 1 y alinear dos veces. De modo que es un 4-7 que mata totalmente a esa cosa. Y de coste 3, pues podemos, en la segunda fase principal, jugar esta cosa. Robamos, descartamos, que no está nada mal porque esta tierra ya me sobra. ¿Para qué quiero yo 7 de mana, no? Bueno, descartamos la isla y fuera. Espérate, esto no será, no, no es un espíritu. Vale, por 2 es un 1-3. Que cuando bloquee, congela la criatura. No se endereza en el próximo paso a enderezar. Y este es un 3-2. Es que las cartas, como son cartas que no se juegan mucho. Bueno, que se juegan 0. Ninguna de estas cartas se juega en construido. Te las tienes que leer porque no sabes lo que hacen. Este crea un token 1-1 al entrar en juego. Aquí está. Sigue teniendo el bicho con alcance. O sea, que nuestro 2-2 vuela, no hace nada. Este tiene estímulo. Y el estímulo es regresar un que otro objetivo a la mano del propietario. Vale, podemos subir este a la mano, de hecho. Le vamos a subir el bicho que tiene alcance. Ojo, que la centinela también tiene alcance. Tenemos suficiente mana si tenemos 6. Pagamos la maga de los géiseres con alcance y le subimos el token a la mano. Y los tokens cuando van a la mano desaparecen. Se exilian para siempre. No volverá jamás. Este ataque es un poquillo malo porque puede hacer triple block sabiendo que solamente matamos un bicho. Entonces no nos interesa. Le damos a atacar. Únicamente, pues yo creo que con la voladora. Y quizás el 3-2, ¿no? No me importa este intercambio. Este bicho no sirve de mucho. Además, lo preferimos en el cementerio. Que esté perturbado en el cementerio. O sea, que esté en el cementerio para poder perturbarlo nosotros después. Pinta bien la partida. Se nos está poniendo muy a favor. Ya digo, muchas cartas en mesa. Muchas de ellas no conocemos lo que hacen. Es lógico porque son cartas que juegas cuando sale la colección. Las juegas en limitado. Y ya luego te olvidas un poco de ellas porque no se juega ninguna de estas cartas. Se juegan construidas. Es cierto que alguna vez te encuentras algún mazo que lleva Nido de Dracos. Un friki que está jugando un mazo de estímulo. Algún friki... Bueno, friki no. Ojo, la centrina de las casperas sí que se juegan bastantes mazos. Esto no es un 4-4 con alcance. Bloquea voladoras. Tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Esto hay que matarlo. No sé cómo. Con un mazo azul-blanco va a ser difícil que podamos matar esto. Pero bueno. Esto gana imbloqueable. O sea, podemos seguir pasando si queremos. Vale, esta es buena. De hecho, la vamos a estimular automáticamente para que esto se gire y se quede girado. Ya no se endereza en el paseo de enderezar. Y además, como se ha estimulado, con el Nido de Dracos ponemos un token 2-2 volador. Y nos sobra mana. Bueno, aquí podemos atacar con todo, de hecho. Tiene dos bloqueadores pequeños y nosotros tenemos un montón de criaturas. No bloquea. De acuerdo, se queda dos de vida. Pero vamos a jugar también el clérigo de los abismos fríos. De abismos fríos, perdón. Y aquí es cuando el rival concede porque, salvo que haga una jugada increíblemente buena, no va a poder remontar esto. Tenemos tres voladoras. Tenemos un bicho que gana imbloqueable, de hecho, pagando tres. Esta no es mala, pero claro, a la misma no le sirve de nada, ¿no? Es un bicho que gana volar cuando juega un hechicero o un instantáneo o un conjuro. Uy, nos hace la de que no se puede enderezar la amalgama. Si la juegas sin estímulo, la trampa de burbujas, el bicho no se endereza, pero no lo gira. Vale, creo que tenemos letal de todas maneras, ¿no? Atacamos con todo. No voy a jugar nada, no hace falta que juguemos nada más. Le quedan dos de vida. El rival se tendría que haber rendido porque tiene tres bloqueadores, ¿vale? Pero es que nosotros teníamos seis atacantes y a él le quedan únicamente dos de vida. Bueno, pues esto es lo que es jump in. Te echas unas pocas partidas con este mazo, pasas el rato, básicamente. Tampoco vas aquí a descubrir el dorado, ¿no? Con este formato, pero ya digo, es bastante rentable el tema de abrirte un sobre. O sea, en lugar de un sobre, dos sobres por mil de oro. Vamos a ver si tenemos muchísima suerte. El 5% de las veces, es decir, una de cada 20 veces que juegues esto, la recompensa es una rara. Este es el segundo jump in que juego, ¿vale? En el primero me salió de premio una poco común. Imagino que en este va a salir otra poco común. Vamos a verlo. Ahí está la carta, ¿vale? Es una poco común y reclamamos el premio y sale una rara. Venga, por favor, nos reímos. No, no es rara. Porque si fuese rara saldría, oh, la que nos han jugado. La última, qué casualidad, la última carta que nos han jugado antes. Vale, entonces mi opinión sobre este formato es que está muy bien para gente que está comenzando. Comenzando que, bueno, puedes acumular 10.000, 15.000 de oro, lo cual te va a dar para echarte 10, 15 jump in de estos, conseguir 20, 30 raras o más incluso. De hecho, te vas a llevar alguna rara también de estas de premio extra. Ir creando tu pequeña colección de estándar para poder jugar lo demás. Estos sobres de todas maneras no son perfectos. ¿Por qué? Porque estos sobres no te van a incluir nunca en comodín. Cuando los sobres que pagas por separado por mil de oro sí incluyen comodines, ¿no? Y tienen esa desventaja y otras desventajas, ¿no? Como que no te rellenan la rueda de comodines. Que hay una rueda de comodines cada vez que abres un sobre, te puede caer un comodín raro o poco común. Porque sí, ¿no? O sea, cada seis de cada uno de ellos. Y bueno, tiene sus desventajas, pero yo creo que es bastante ventajoso. Y ojalá empiecen a sacar estos formatos, este evento de jump in, jump start de forma más regular. Pero que sean muy rentables, ¿no? Y en este caso sí que es rentable porque cuesta mil. Cuando el jump start cuesta dos mil de oro, pues ya no es tanto. Pero cuando cuesta solo mil de oro, abrirte dos sobrecitos está bastante, pero que bastante bien. Así que nada más era obligatorio este vídeo, pero súper obligatorio. Porque ya sabéis que tengo un compromiso aquí con la comunidad de Magic en este canal, quiero decir. De apoyo y de ayuda a la gente que está comenzando con los mazos free to play. Con las series de vídeos de mazos que sean gratuitos. Que no requieran casi raras ni míticas. Tutoriales, guías y ese tipo de cosas. Es una de las cosas principales del canal. Así que aunque el día de hoy ya sé que no es un mazo competitivo lo que os traigo. Ni un vídeo de estos de tops, 10, mejores cartas de la historia o lo que sea. Pero creo que sigue siendo igualmente útil para la comunidad. Incluso tanto para los jugadores nuevos como para los que llevan ya mucho tiempo. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!